En total son 79,870 vehículos que podrían quedar inactivos para circular, pues se encuentran en mora del pago del impuesto de circulación de los años 2018, 2019 y de no cumplir el 31 de octubre, se sumaría este año, por lo que se inactivarían de oficio, según lo establece el decreto 7094, artículo 11. Para reactivar el vehículo, el propietario del automotor deberá pagar el monto del impuesto de circulación de vehículos de los años vencidos, incluyendo la mora e intereses. Al hacerlo, el automotor se activará inmediatamente. Del 1 de enero al 26 de septiembre, el 54% de vehículos tiene el reporte de pago del impuesto de un parque vehicular de 4 millones. A la fecha, la SAT lleva recaudados 534.2 millones de quetzales de una meta de poco más de 900 millones. Asimismo, recuerdan a los contribuyentes que luego de la ampliación de la fecha que fue aprobada por el Congreso el último día para pagar, asimismo recuerdan a los contribuyentes, que luego de la ampliación de la fecha que fue aprobada por el Congreso el último día para pagar el impuesto sin multas, intereses o recargos, es el 31 de octubre.